El artista de la semana Románticos, gruperos, con experiencia, simpáticos y queridos por multitudes Son los Yonix, artista de la semana de Videorola Tanto en México como en la Unión Americana, algunos de sus grandes éxitos fueron Soy Yo En 1979 llega el éxito grande de los Yonix, que es el tema de Soy Yo Palabras tristes Pero en 1980 es cuando verdaderamente despegan los Yonix como, pues encabezando eventos masivos Con el tema de Palabras tristes, que fueron ya dos éxitos Y Rosas blancas El artista de la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!